Hemos estado corrigiendo nuestras ojeras mal. Este médico especialista en armonización facial nos explica correctamente cómo debemos eliminarla. Así que acompáñame para ver si esto funciona. Que utilicemos un contorno, mi amor. El contorno que utilizamos para darnos profundidad. ¡Esto! No entiendo. Un puntito en el centro de nuestra ojera. Un puntito. Así. Y un corrector, el que tú usas para corregir tus ojeras. Yo voy a utilizar este porque... No sé. Vamos a ver si esto funciona. Al lado. El otro aquí. Y el otro encima del contorno. Acá. ¡Uy! Vamos a difuminar. Veamos si esto me va a uniformizar mi ojerita. Vamos a ver. Miren esta. Esta un poco oscura. Y esta no. Obviamente la vamos a sellar. Voy a utilizar este compacto translúcido. Voy a descargar. Y vamos a sellar así de toquecito. Y ver la diferencia. Chicas, de verdad. Si ustedes tienen ojeras de panda. Si ustedes tienen más ojeras que yo. Por favor, intenten esta técnica. Y luego vienen y me dicen si les funcionó o no. Porque yo no soy de muchas ojeras pigmentadas. Pero, hermanas, yo veo que hizo una diferencia. ¿Qué dicen ustedes? No, no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? De verdad. The message we're in the middle people. Gracias.